Y esta noche nos acompaña aquí en el Show de las Estrellas, una de las más reconocidas cantantes de nuestro país quien a propósito está celebrando por estos días 25 años de actividad profesional y la compañía discográfica que prensa sus grabaciones en Colombia ha publicado un LP que recoge las canciones más representativas en su carrera profesional Señoras y señores, Carmenza Duque, la señora de la canción Buenas noches Buenas noches Jorge, buenas noches a ustedes otra vez Bueno Carmenza, hoy vamos a realizar un recorrido por su historia musical ¿Qué le parece si comenzamos con Quiero Abrazarte Tanto? Esta hermosa canción de Víctor Manuel que fue su primer éxito en Colombia Sí, esta fue la canción con que ustedes y yo nos conocimos realmente Buenas noches Mano fría, correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho Tu desnudez y aún vivo reproches que imaginé Vente conmigo el muerto que está en las rosas Queriendo ver la promesa que he roto para volver y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo Que sería tus pasos tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par y par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan Hoy como ayer en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo el muerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando el sol con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo Que sería tus pasos tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par y par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos con tanto amor que no haya más sonidos Que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo continuación Y que andaré en la tierra como un romero buscando a Dios Y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero como a nada en el mundo Que sería tus pasos tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par y par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Con dos cubiertos y tu canción